¡Hola a ver! Soy yo el líder de asalto, vamos a artillería, ¿por qué artillería? Iba a caer ahí, pero digo, va a ser muy heavy y a lo mejor caer ahí, y me gustaría aguantar un poquito más que nada para no perder puntos, pero igualmente por aquí vendrá gente, a lo mejor no tanta, pero claro, es que quiero que haya salseo, pero no sé cómo va a jugar, mira, de momento uno de mi equipo se está quedando atrás, o sea, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? O sea, tampoco puedo ir demasiado, demasiado a lo bestia porque no sé cómo juega mi equipo, entonces aquí debajo tengo gente, mmm, fantástico, fantástico, tengo peñita por aquí. Eso está fantástico. Tengo uno por aquí. ¿Dónde va? Se pira. Se pira, se pira. No tengo ni idea. ¿Dónde está ahora? Ah, vale, se ha pirado, ¿no? Del todo. Se ha pirado, se ha pirado. ¿Dónde está? Vale, está entrando por aquí. ¿El otro compañero dónde está? Vale. Se pira. Necesito otro arma, tío. O sea, no puedo, no puedo tener solamente un arma, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, voy a un momento a ir aquí, a ver si por aquí, por casualidad, hay algún arma automática, una pisquita. Oh, un lombo. ¿Dónde está el lombo? Ah, sí, pero está a tomar por el culo, ¿no? Por lo de ver. Vale. Javok, bien, pero no tengo munición. Es lo malo. Voy a melcar a ver si los compas tienen munición. Porque estaría bastante bien, ¿vale? Ya sabemos que aquí gente hay y yo no tengo escudo. O sea, tengo que ir con pies de plomo. No literalmente, porque entonces iría muy despacio. Oye, ¿por qué mis compas me han dejado solo, tío? No, 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 no. Joder, tío. Me han dejado solo mi equipo, tío. ¿Y por qué esto se para? ¿Por qué para mi personaje de deslizar? Vale, voy a llevar esto. Más que nada porque es automático. No, es que me va a reventar. Es que no tengo escudo, tío. Es que me va a reventar porque no tengo escudo. Que tiene un puto escudo morado, colega. ¿Qué me estás, container? Y yo, qué pesado, tío. El averno, tú. El averno. Puto pesadilla, colega. Cómprate un amigo. Déjame en paz. Vale, que lo parió. Vale, me va a dar, me va a dar. Soy un ninja. Soy un ninja, chaval. Soy un ninja. Soy un puto ninja. Necesito, necesito cosas, tío. Necesito escudo, munición, yo que sé, algo. Vale. Esto me lo llevo. Una R99 me vendría ahora para darme la vuelta y reventarlo me vendría de puta madre, sinceramente. Vale. No tengo curaciones. Perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Es algo fantástico, ¿no? El no tener curaciones. Voy a por él, pero, pero, pero... Se me ha hecho ver a alguien caer. Ahora qué, ¿eh? Ahora qué, ¿eh? Mucho corrías tú detrás mía. Mucho corrías tú detrás mía. Me llevo esto, me llevaré esto. Pepe, 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 pepe. Y me voy a llevar la Peacekeeper. Me voy a llevar la Peacekeeper. Voy a ir en modo agresivo. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? O sea, tú me entiendes. Tú me entiendes. ¿Qué costumbre tengo últimamente de decir saber lo que te quiero decir? O sea, esa frase, no sé por qué, la estoy repitiendo un montón. Si os doy mucho el coñazo con eso, perdonadme, de verdad. Aquí tengo lo de... Ah, vale, de munición de martillo. Y... Ah, mira, si tengo curaciones. Pensaba que no tenía curaciones. La eco yo no me da ni cuenta. Vale, bien. El primer combate hemos terminado bien. Voy a decir a los compañeros que necesito esto, el aparatito del alternator, a ver si por casualidad de la vida tienen uno ahí guardado. En plan... Yolo. Esto me lo voy a llevar. Y... Vale, perfecto. Perfecto. Bien, 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 bien. Estamos guay. Estamos de relax ahora mismo. Está bien porque ahora mismo tengo un puntillo, que al menos... ¿Sabes? Al menos un puntillo, eh. A ver si cojo posición también para no perder puntos. Necesito tres, por lo menos. Por lo menos, por lo menos, por lo menos necesito tres. A ver si puede ser que consiga tres en esta partida. Hay un compañero que está allá arriba. Oye, ¿por qué me tocan a mí este tipo de compañeros, tío? ¿Por qué me tocan a mí este tipo de compañeros que van a su puto rollo, que van a su bola, sin preguntar, sin decir, sin avisar y sin nada de nada, tío? He visto el reflejo ese de ahí que es del mapa. Un reflejo ahí. Mira, ese reflejo de ahí lo he visto y me ha acojonado tú. A ver qué trae esto. ¿Me vas a dar algo chulo o me vas a dar una puta mierda? Yo... te lo pregunto. Decorazado. Con cariño. Con amorcito. Puede caer ya. Madre mía, tío. Tardan demasiado, yo creo, en car los pack-up-ex, ¿no? O sea, en plan... Tienen que meter un modo que haya muchísimos pack-up-ex. Que caigan muchos. En plan, super-tryhard. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. ¿Qué me toca por aquí? ¿Qué me toca por aquí? Esto lo voy a necesitar. Esto lo ha cogido el compa y... Esto también lo ha cogido el compa. Vale, perfecto. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Lo que necesitaría sería el accesorio, pero bueno. Quitando eso, estamos ahora mismo. Perfecto. Voy a marcar allí. Y... Me gustaría una mira por uno. ¿Sabes? Más que nada por el... Para la alternator, porque para el otro... Vale. ¿Qué hay por aquí? Mochila morada. Dame... Dame esto. Dame esto para acá, porque lo voy a necesitar. Ahora mismo el combo que llevo, la verdad es que... Ni tan mal, tío. Ni tan mal. La verdad es que ni tan mal. Me voy a llevar, yo creo, que la carabina. La carabina esta... Ya que no me encuentro el accesorio, pero ¿por qué quieres ir otra vez para allá? Ah, vale, que se le ha puesto al compa. Vale, 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 vale. ¡Qué buen compañero! Es Carl Five. Yo te voy a llamar Antonio, porque si no es muy difícil pronunciar tu nombre. A ver, por aquí, por favor. ¡Oh, my God! Tenemos ahora mismo... Da miedo, ¿eh? Da putísimo miedo, tú. Da putísimo miedo ahora mismo. La... La voy a quitar esto. Esto lo voy a quitar. Da puto miedo ahora mismo la... 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 esta que llevo, tío. La carabina. ¡Wow! O sea, la tengo súper empepinadísima ahora mismo. Voy a jugar tranquilo, ¿eh? O sea, no voy a jugar súper agresivo. O sea, no voy a huir de los combates, ni voy a campear, pero voy a jugar tranquilo. O sea, tampoco tengo prisa para encontrarme a gente. ¿Sabes lo que te voy a decir? O sea, me voy a decir... De verdad. No hay prisa. Para que me partan el pecho, no hay prisa. Me la llevo. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar. Sí, 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 sí. Una mira por uno, tío. De verdad. De verdad. Por favor. Por favor, por favor, por favor, ¿eh? Necesito... Una mira. ¿Por aquí hay algo? Sí, bueno, curaciones. Algo es algo. ¿Y hay dos piquíperas aquí? Bueno, no, no, no. ¿Dónde estás? Pedazo de puto. No puede ser. Es que el puto gas de mierda, tío. Puto gas de mierda, tío. De verdad. Me cabrea mucho, tío. De verdad es que me cabrea muchísimo el puto gas. Porque es que el gas me relentiza y te quita muchísima vida. O sea, me puto relentiza. Me cago en toda tu puta estampa, caustic. Ahí te asfixies con tu propio humo. A ver el compañero qué hace. ¿Qué tal, compañero? Si cogéis mi chapita estaría muy bien. Este sería aquí a... Este sigue luteando. Este le da igual. Todo. Este, ¿para qué? Oye, podéis salir y combatir. Tenéis escudo morado y tenéis armas, ¿vale? O sea, ¿por qué no luchan? O sea, ¿por qué no salen y luchan, tío? Encima tiene una puta jabok. La jabok a corta distancia quema. Bien. ¡Qué buena puntería tienes! ¡Qué buena puntería! ¿Qué nivel eres? ¿Eres nivel Apex y estás en platino? ¿En serio? Surrealista, tío. Surrealista, surrealista. Compa, coge mi chapita. Estás ahí al lado, tío. No te cuesta. Deja de rematar. Madre mía, tío. Compa, compa, coge mi chapita que la tienes al lado, brother. Me puedes incluso revivir si te necesitan las cañas. Vamos. Utiliza la tirolina, hombre. Pero... Súbele por las cañas. Pero... Se le va la olla a este. Se le va la puta olla. Nada, le van a perseguir. Ha puesto la tirolina lo peor posible. Hostia, le han puesto otra. Ahora, 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 ahora que viene de camino. Buenísima, buenísima. Me cago en la puta. Buenísima, compañero. ¿Cómo te llamas? Carl Five. Te quiero, tío. Te quiero. Ha salvado la partida. Porque yo he palmao como un desgraciado. He palmao como un puto manco de mierda. Oye, compañero. Dejas de lootear y revive al otro compañero. Y me revives a mí. Estaría de puta madre. Pero bueno, ya tú, como tú quieras. O sea, ya tú, como tú lo veas. Es tu decisión siempre. Oye, por favor. Y yo, es que encima es lento el desgraciado looteando. Es que encima es lento. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es lento. Le veo súper lagueado. No sé si es que él está lagueado. Si es que yo estoy lagueado. Si es que el juego en la cámara no va bien. No tengo ni idea. Pero bueno. Voy a beber mientras tanto. Porque me estoy quedando la boca como un zapato. A no ser... ¿Pero qué haces pegándole? ¿Pero qué haces? Le estaba pegando puñetazos ahí por la cara. ¿Ves? Por la cara. Vale, creo que mis cosas siguen allí. Además, allí está cayendo un Pagabex hermoso, hermoso, hermoso. Lo que sí me pone muy nervioso es cuando estoy reapareciendo, tío. O sea... ¡Oh! Vamos. Venga. Please. Calla. Vale, vale, vale. Volvemos, volvemos, volvemos. Vale, compañero. ¡No me lutes! ¡No me lutes, hijo de puta! ¡Qué son mis cosas, hombre! ¿Qué son mis cosas? No me lutee. Desgraciado. Es que de verdad yo te quería mucho. Pero si me luteas ya te cojo asco, ¿eh? A mí si me luteas ya te voy a coger mucho coraje. Así que no me lutes. ¿Me ha cogido munición? ¿O es que se me había cazado a mí antes? No lo sé, la verdad. Vale, voy a coger esto. La mira por uno. Y jeringuilla. Vale, yo no voy a lutear más. Lo veo un poco innecesario. Porque ahora mismo yo estoy perfecto. Bueno, quizás sí que voy a coger un poco de cartuchillos. Porque se me están acabando, ¿no? Pero otra cosa. Vale, allí hay una amenaza. Pues vamos, si quieres, compañero. No hay miedo. A ver, pero si voy yo solo... Si voy yo solo, no, ¿eh? Venís. Vale, vienen, 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 vienen. No, en tirolina no, que se escucha, tío. Es que la tirolina se escucha en huevos, ¿sabes? Vale, hay algo. Esto. Me la llevo. Me la llevo. A mastinazo que voy. A mastinazos que voy, ¿eh? Sí, 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 sí. Mastin, o sea, mastinazos parece que voy a lanzar un mastin. Mastin es una raza de perros, para quien no lo sepa. Parece que voy a lanzar perros, ¿sabes? Voy a mastinazos y lanzo perros. Como si fuesen... Yo qué sé. A ver, hay alguien más por aquí. Llevo dos kills solamente y quedan ya tres pelotones. La partida está siendo bastante desastrosa. Pero, y además he palmao como un desgraciado, como un manco de mierda. Pero, oye, es una partida de ranked. Aquí la gente ya juega bastante bien. Además estoy jugando con gente random. O sea, espero que entendáis mi manqueza ahora mismo. Jugar sin equipo aquí es una puta masacre. O sea que... Yo creo... Creo que me entenderéis. Además que tampoco soy bueno. Yo siempre lo digo en muchos vídeos. Hay gente que en los comentarios a veces me pone... Oye, Pergil, eres bueno, no sé qué. No soy bueno. O sea, para nada. Soy un puto matado que juega a Apex simplemente y que intenta entretener con las tonterías que digo en el día a día. Poco más, la verdad. No intentéis buscar un buen gameplay aquí. De verdad, no, no, no. De verdad. Es algo que no, 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 no. No vais a encontrar unas buenas partidas. A ver, sí la podéis encontrar, ¿no? Pero no es lo principal. Mi principal causa aquí es intentar entreteneros a vosotros. Pero ese es lo que... ¿Dónde está el compañero? Ah, que está en el otro lado. Hostia, yo pensaba que estaba aquí. Ah, pero que se va a poner a campear el desgraciado. En serio, de verdad, compañero. No me diga eso. No me diga eso. Hombre, ahora mismo quedan tres pelotones. Sí que es verdad que no quiero... No voy a campear. Pero tampoco voy a ir en plan... A los Traejar. Intentar ir un poco más... Calmado. Mira, allí hay un equipo. Allí hay un equipo. Nosotros somos dos. Queda un tercer equipo que no tengo ni puta idea. Compañeros, a ver, que no es por nada, ¿sabes? Pero que están allí. Vienen mis compañeros. Si vienen mis compañeros, me meto contra ellos. Si no, no, ¿eh? Vale, vale, van, 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 van. Vale, uno menos. Necesito recargar escudo. Vale, he tumbado uno, ¿eh? Vale, le ha rematado el compa. Gracias. No, gas no. Otra vez no, por favor. Estoy quieto. Para allá, hombre. Con el puto gas de mierda. Con el puto gas de mierda, hombre. La hostia. Con el gas. Todo el mundo con el puto gasecito. De los huevos. Madre de mi vida. Señor. Vale, me llevo el kifere y me llevo esto. Vale, me voy a curar. Queda solamente un equipo. Ese equipo va a estar preparado para venir a partirnos un poco el pechamen. Pero no pasa nada porque tenemos una tirolina hermosita. Hermosa, preciosa. La tirolina. No se me ocupe de algo que pueda rimar. La tirolina. Fina. No, no, no sé. Parezco tonto, en verdad. Pero bueno, es que lo soy. Pero bueno. Oye, tengo una más, tib. Y tengo la ulti de Bloodhound. Ahora mismo no hay miedo. Están allí. Están allí. Están allí. Están allí. Están allí. Están allí. Sí, 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 sí. Vale, espérate porque están... Voy a subir por aquí arriba para que no me cojan la altura ellos a mí. Vale. ¡Oh, my God! ¡Venga! ¡Apastar al campo! Vale. Tranquil, elemón. Tranquil, elemón. Tranquil, elemón. Vale, uno menos. Está allí, está allí, está allí el otro. Voy a por ti, baby. Voy a por ti. No me hagas eso. No me pongas la mierda. Otro caustic, no. Otro caustic, no. Otro caustic, no, baby. Tito Perea al mando. Ahí en la última triple. Ha sido bestial. GG por los compañeros. Han jugado muy bien. A pesar de que uno la puntería la tiene un poco mirando para Albacete. Pero bueno. Había momentos en los que me he cabreado con ellos. Desde aquí pido disculpa porque a veces me enciendo con los compañeros. Pero bueno, a vosotros también os pasará. 1.200 de daño. 7 kills. 1.200 de daño el otro compañero. Con 3 kills. O sea, él ha hecho mucho daño. ¿Cuántas kills en total? 10. No son muchas, pero hemos ganado, que es lo que cuenta. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.